Hola gente linda, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Mendoza, estamos en la Academia Sigma. Hoy vamos a resolver una preguntita interesante de San Marcos. Ni habla ni firulais. Profe, ¿qué fue con firulais? A firulais le sacaron la bola, cholo. Profe, ¿cómo que le sacaron las bolas? Eso se denomina castración. Y la pregunta era interesante, ¿qué ocurre después de la castración de un animal? Para eso, quiero que me entiendas algo. En los animales, profesor, sobre todo cuando estamos hablando de machos, la castración significa extirpación del testículo. Profe, ¿qué le sacan la bola a firulais? Le sacan la bola. Ahora tú debes entender algo. Profesor, si le saco la bola a firulais, ¿qué consecuencias tiene? Dos cosas. Primero hay que saber qué cosa tiene el testículo. El testículo tiene una función exocrina, quiere decir que produce fermatozoides. Y el testículo también tiene una función endocrina, quiere decir que produce hormonas. Profe, ¿qué hormonas? La testosterona. Por eso, firulais tiene libido sexual, impulso sexual, deseo sexual. O sea, profesor, si yo a firulais le quito la bolita, significa que firulais disminuye qué cosa, su producción de testosterona. Porque ya no tiene testículo. Marcaste esa clave en el examen, ¿correcto? Un alumno me dice, profesor, yo también quiero que me castre. ¿Cuál estás? ¿Cuánto? A ti no te puedo castrar. Profesor, porque si tú me dices que hay que castrarte, hay que sacarte las bolas. No te podemos sacar las bolas. Profesor, entonces, en nosotros, los varones, hay que hacer algo que se llama la vasectomía. Y escucha algo interesante. La vasectomía no es quitarte la bola. Hijo, no, no, no. La vasectomía es cortarte, profesor. ¿Qué me van a cortar? Un conducto. Ese conducto se llama conducto diferente. Por eso la vasectomía es la ligadura del conducto diferente. Profesor, ¿y el conducto diferente qué cosa lleva? Espermatozoides. Es una vía espermática. Profesor, no pasa nada. Porque si me cortan el conducto diferente y me hacen vasectomía, cuando yo qué cosa tiene intimidad sexual, me va a salir aire. Falso. A ti no te sale aire. Porque cuando tú eyaculas, profesor, tú expulsas semen. Y el semen es esperma más líquido seminal. Si a ti te hacen la vasectomía, te están cortando un conducto que transporta esperma. O sea, ¿qué significa? Que tú tienes semen, pero sin esperma. ¿Qué cosa te sale? Líquido seminal. Profesor, no entiende esa vaina. ¿Pero cómo que líquido seminal? Es que el líquido seminal cholo lo produce las glándulas anexas. Y las glándulas anexas, vesícula seminal, próstata y glándula de Cooper, están después. Por eso, hijo Lívia, si ya te hacen la vasectomía, tú vas a eyacular el mismo volumen. No, profe, yo no me hago esa nota porque después esto ya no me funciona. No, papi, ya no te funcionaba. No le eches la culpa a la vasectomía. No, profesores, que eso disminuye el impulso sexual. Aguanta, aguanta. No te estamos quitando el testículo. Recuerda que el impulso sexual, el líquido sexual, es gracias a la testosterona. A firulais, sí, porque a firulais me quitamos la bola. Pero a ti no, solamente te estamos cortando, ¿qué cosa? Conducto. Significa que tus niveles de testosterona no disminuye. Entonces, no creas esas cosas que se dicen. Profesor, entonces, castración, enterrito, adiós. Vasectomía en humanos, corten el conducto diferente, profesor. ¿Y por qué me tengo que hacer vasectomía? Para que no tengas más hijos, profesor de los deseados. Recuerda que tener un bebé es muy lindo, pero tampoco te tengas un equipo de fútbol, pechol. ¿Ok? Listo. Somos la Academia Sigma. Te esperamos en nuestros próximos ciclos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.